¡Es lo mío! 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 ¡Gracias! 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 manera en esta tarde, porque vamos a comenzar la pieza, esto apenas es joven así que se lo va rapidito el tiempo muchachos muchachos, señores, señoras, hay que aprovechar de la música, por supuesto que traemos para todos y cada uno de los amigos de Omenia que ya les acompañan, nosotros les acompañamos los seres, así que a divertirlo y por supuesto vamos a ir con todos los temas que vamos a, ahí está de compasión también, y la está pidiendo a los palillos chinos claro que sí lo traemos al amigo Jorge por ahí todos los saluditos cordiales, gracias por la felicidad que nos hacen llegar de una vez todos los palillos chinos, entonces, a ritmo y sabor señores, esta es la vida con ustedes en esta tarde en la mochichos, ¡soy! ¡Mira, mira! ¡Esta es la vida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!